Gracias por haber ido a mi casa, señor. Porque de todos los candidatos que hay aquí en Toluca, el único que ha ido a tocar mi casa fue el señor. ¡Los Cuevas, el único! Así que gracias a esa ascensión, yo siempre pido cooperación por una canción, pero esta vez hice una composición para el señor. A ver qué, a ver si les gusta. Fernando Zamora es buena gente con músicos artesanos y toda la gente. Fernando Zamora me gusta. ¡Papapresidente! ¡Que vote, que vote toda la gente por una buena gente! Fernando Zamora, presidente. ¡Papresidente! ¡Bravo! ¡Se grova, se grova, sí señor, se grova! ¡Presidente! ¡Fernando está presente! ¡Se va! ¡Se siente! ¡Fernando está presente! ¡Se siente! ¡Fernando está presente! 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 ¡Fernando está presente!